buen día mis amigos mis visitantes de mi canal de youtube cada vez somos más gracias muchas gracias y muchas bendiciones para ti para mí también muchas gracias de verdad el corazón bueno mis sencillos y sencillas donde sino conmigo nuevamente en el canal de él sí que nos motiva que motiva que te motiva a hacer tu vida más comer hacerla con menos más a ver si me explico mi trabalengua que con lo poco tienes con el menos conocimiento con todo lo que sea menos menos sabes que es menos menos salud porque estás enfermito menos estado emocional aquí estoy yo que tú mi espectador que me estás mirando no sabe cómo yo me siento cómo estoy en el día y esto es una forma de aliviarme yo pero también a través de lo que tengo en el día de lo que me ha pasado o lo que me pasó yo te envío siempre un mensaje ya sea de conocimiento de lo aprendido porque aquí nadie nació sabiendo entonces cada persona envía por esta vía y por otras redes sociales otros vínculos de redes sociales su conocimiento su conocimiento para que tú aprendas no para que te quejes tanto es para que aprenda no importa si no tienes teléfono aprovecha cada mínimo detalle escuchar observar y todo es un medio de comunicación para aprender cómo fue que aprendiste yendo a la escuela no no es así escuchando a la maestra bueno hoy vengo a hablar un poquitico así de mí esto va a ser un pequeño vídeo para el encabezamiento del canal bueno mis amigos y para los que me visitan nuevo están entrando nuevos y van a entrar nuevos porque está creciendo claro que sí yo lo había dicho con una directa que voy a estar subiendo vídeos diferentes basado en en cosas materiales pero otros que yo estoy haciendo short con conocimientos también con tutoriales tutoriales acuérdense que bueno si usted no sabe por qué de nuevo yo tengo dificultad en la voz arrastro las vocales en el consonante etcétera etcétera entonces nada para decir de mí porque fue que un breve comentario vídeo mi deseo desde de hacer esto de comenzar una vida en youtube no realmente yo no me acuerdo si yo sé una cosa para hoy no yo soy así me gusta ser así un poco como que incoherencia con humor porque eso me ayudó tanto porque esta soy yo copiaste soy un poco sí un poco como que arisca un poco recio no cuando hay que hacerlo si tengo carácter pero soy bastante en muy sueña muy contenta muy y me gusta la innovación no si me gusta innovar y estar porque la gente me gusta rey me gusta por si no me conoces o te dijeron lo contrario pues te equivocaste porque esta soy yo claro una cosa es libertad libertad y otra es libertinaje libertinaje que te pases no te puedes pasar ve porque hay que enfrentarte entonces yo realmente comencé esto porque sin conocimiento sin saber estaba pasando por mal momento de mi vida si las cosas han mejorado muchísimo pero no como yo quiero eh no como yo lo quisiera eh pasé por mal momento muy mal momento muy mal momento porque porque yo no hacía mucho que había perdido mi madre eh de cáncer de mamá eh somos descendientes de esa enfermedad ya no me queda casi familia solo dos primas una prima que me vinieron aquí a verme o se dice bueno en fin eh yo busqué me dieron esa eh eh esto para que yo mmm expusiera contara y a lo mejor mi problema podía servirle a otras personas pero yo notaba que que yo iba mejorando no porque era como que y la gente me me comentaba me daba nada y eso me ponía bastante contenta porque me encontraba muy sola a ver porque eh yo por ley de dios de la vida por dios por porque los dios que es así eh no tengo niños no pude tener hijos no tengo hermanos tampoco mi mamá no pudo no pudo me tuvo a mí y por por obra de dios mi mamá fue una mujer valiente porque ella era discapacitada y eh optó por tenerme a mí porque quería tener un hijo en la vida y con mucha seguridad de que su hijo no iba a ser no iba a nacer con el problema que ella tenía porque tenía fe y mírame aquí entonces eh en aquellos tiempos yo quiero invitar a que de todas formas yo se lo voy a poner aquí 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 arriba en el enlace eh para que eh porque los videos están bien abajo bien abajito eh como yo estaba yo era una imagen entre probable no me pon yo cambié de identidad prácticamente yo era otra persona muy sufrida muy 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 porque porque estaba pasando por una situación matrimonial que no entendía por qué me hacía sufrir por qué me hacía sufrir pero también por qué yo eh me empeñaba en querer eh en querer saber en querer estar eh no preocuparme por mí porque yo por lo que yo necesitaba hacer por mí misma y esto me fue haciendo un una 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 terapia de emocional eh además eh también me gusta interactuar con las personas me gusta conversar y este fue un medio no tenía no encontraba salida no tenía los los recursos necesarios para decirme voy de mi relación eh y no les voy a negar que a pesar de que eh tuve bastantes problemas porque muy problemas bastantes problemas difícil de entender pero se lo estoy diciendo difícil de entender de que yo aún sigo con la misma relación pero es como decir soy descendiente eh soy guerrera me valoró a mí misma porque sé lo que viví y no hacía mucho que había sufrido sobre la eh había dejado a mi madre eh mi madre me había dejado eh se había ido para se había muerto se dice decirle algo diferente pero en fin murió me dejó sola eh con bastantes dificultades que tuve que enfrentar con mi familia mi tío y etc que no quiero dar pena que ni quiero dar lástima y eso también lo entendí yo publicaba muchas cosas en feo llorando que me esto que me estreme y eso no es eso es el mensaje que yo le quiero dar a pesar de que quiero que las personas conozcan esta historia en breve en un momento determinado si hace falta si hace falta llorar hace falta conversar gritarlo porque te puedes morir te pones un infarto porque el infarto no tiene nombre no tiene edad no es porque te enferma te da un infarto el infarto te da ya porque sufriste porque estás sufriendo por el estrés por mucha carga negativa que tienes por muchas cosas y si eres joven no aguantas te mueres quizás un poco más adulta ya de mayoría de las si te puede salvar quizás te puede salvar entonces yo busque esta salida y eh soy una mujer ay discúlpame discúlpame no lo dije al principio pero bueno en mi en mi descripción de el vídeo de cabecera está está puesto soy una mujer cubana de nacionalidad cubana él radicó hace unos años aquí en Moscú eh Rusia y entonces eh a pesar de esta historia que estoy contando yo me esforcé mucho yo no yo no tenía eh mi sufrimiento era interno ve pero pero nunca nunca me senté a esperar de que si un trabajo de que si me lo dieran todo yo me esforcé me abrí camino me abrí camino me apoyé también no se lo voy a negar me apoyé un poco en el idioma en el idioma que mi esposo sabe el idioma sabe hablarlo y yo no me apoyé un poco con con cosas y cosas y cosas y cosas y cosas pero pero me abrí camino trabajé en todo lo que hizo falta en todo lo que hizo falta yo no soy youtuber nada más eh eh hoy no sé hasta dónde llegues y ojalá y dule en este trabajo yo hasta hace poco eh tuve haciendo eh pegando anuncios eh reclama reclama se llama entonces me abrí camino en todo lo que hizo falta que es en la vida de el emigrante cuando uno sabe uno tiene que saber que muchas cosas negativas le esperan lo que uno tiene que enfrentar eh y ser positivo entonces vi tanta tanto tanto potencial vi 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 tantas cosas que 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 se podían hacer por el canal de youtube eh no era que yo vivía en Moscú y que tenía que mandar enviar mis mis penas mi sufrimiento para que aprendan que no me pase no 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 fui soltando poco a poco fui mirando fui visitando porque según yo les envío a ustedes conocimiento mensaje positivo muchas reflexiones muchos muchos consejos también yo los veía aparte nacía eh eran yo soy muy creativa no no todo lo era porque yo veía en otra gente era porque nacía de mí hacerlo no porque tengo con tenía conocimiento no nací ayer y poco a poco fui notando de que sobre el cabello consejo sobre el cabello consejo sobre las uñas que hacer me basé en mi tema en mi vida que hacer cuando usted no tiene recursos suficientes para usted eh hacer las cosas que usted necesita hacer con su vida y sea emocional 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 relacionando con la economía con el nivel adquisitivo eh como usted se puede desarrollar que que nada la afecte lo emocional es lo emocional es una cosa horrible porque si usted no tiene buen estado positivo emocional ni lo ni ni nada de recursos económicos llegará a tu vida tiene que ser muy positiva ve muy activa aunque esté pasando por la peor situación aunque esté yo no tengo un capital yo no tengo yo no soy una persona ve como yo quito como yo como todas las personas quisiera hacer pero hoy les digo prefiero tener paz prefiero a alguien que me ame que todos los días me abrace que todos los días me diga te quiero que todos los días me diga te amo no importa si se vuelve pegajoso baboso a mi que me importa pero eso para mí es tan esencial tan fundamental tan importante que porque el dinero el dinero está ahí esperando que tú lo busques está ahí pero no todo el mundo da amor no todo el mundo te respeta no todo el mundo te comprende no todo el mundo te considera no todo el mundo sabe o o o puede eh entender en un momento determinado que te pasa ¿m? y hoy en día en las relaciones ya no existe eso ¿ves? no existen esas cosas entonces yo me fui aprendiendo caminos un poco como la gente quizá eh me vieron un poco incoherente ¿no? eh en mis temas quizá un poco loco un poco así pero siempre caía siempre caía en un mensaje eh en un algo positivo para que aprendas aprendas ¿no? y entonces me fui 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 aprendiendo más y enviándose a ustedes a otras personas para que aprendan por lo que yo aprendí muchas cosas lo mismo de la dependencia emocional en los matrimonios y en la familia ¿sí? en la familia sobre los abusos eh psicológicos eh el físico eh sobre eh el cuidado de la niñez cuando tú eres eh cuando tú eres padre abuelo tío que eh muchas cosas que 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 no puedes hacerle a los niños porque luego sufren se hacen víctimas etc y demás cosas basadas en mí misma ajá y entonces me sentía bien conmigo misma de ver que también podía ayudar a otras ciertas personas pero también me fui eh como mmm aquí en Rusia en Moscú vienen también nacionalidad eh personas de mi país cubanos a hacer pacotillas pacotillas eh eh a comprar mercancías no no encontré la manera entonces eh es comercio y entonces yo me dedicaba a acompañarme esas cosas y demás y fui abriéndome en ese en ese campo de eh llevar los mercados eh saber de como hacían las cosas y como era esto y como era esto y como era que entonces fui también según aprendía yo le daba la información a otras personas sobre las tiendas también tiendas económicas productos económicos en Moscú Rusia por si alguien eh no importa si fuera no solo para cubanos no también para otros latinos que eh pudieran ver mi canal y pudieran estar interesados sobre saber precios esas cosas eh sobre los 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 la rosa como es un como es la vida aquí como hay cosas aquí eh lo que se puede hacer según según no 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 me no me eh no me amplié no me tengo bastantes vídeos sobre eso sobre Moscú sobre conocimiento de las tiendas etc y demás pero no me amplié en eso porque vi que mi vida no giraba solo en torno en Rusia, Moscú y cubanos que vienen de compras y esas cosas hay muchas cosas como ya dije al principio que normalmente pasa el ser humano sea cubano sea quien sea que venga, se quede, no se quede que venga es como el ser humano me amplié en otras cosas ven en muchos temas que eh son bastante interesantes que que el ser humano hoy olvida eh no no piensa en que puede pasarle porque si pasan aquí nada está escrito de que no no te va a pasar eh sobre el amor sobre la dependencia en el sexo masoquismo eh sobre eh los vicios que pueden llegar a vicios ustedes saben el vicio de fumar la droga eh matarlo de hijos hacia los padres de padres a los hijos eh me fui ampliando un poco un poco un poco sobre eso y también haciendo tutoriales tutoriales sobre el cabello eh las uñas pero con todo económico cuando tú no tienes con que y como y yo te doy esa motivación para que no te aflijas no eh no mires eh al que tiene simplemente busca la solución y mañana es otro día mañana es otro día se supone no eh también eh envié envío muchos eh pensé que era necesario ¿no? sobre ¿qué más? esa eh bueno en fin muchas cosas que tenía mi canal eh tutoriales eh sobre lo que tú necesitas hacer eh cuando llegas a un país que tú no tienes conocimiento que no sabes el idioma eh muchas cosas interesantes eh ¿sí? y me he sentido muy bien porque eh muchas personas me han me están siguiendo y me siento eh quisiera que yo tenía los comentarios un poco como que me pareció es decir este día vi estaban desactivados a lo mejor yo tocando pero quisiera que me comentaran que conversemos ah y eh tengo tengo algo que descubrí en mí que ya yo lo sabía pero no sabía que podía desatarse eh ya definitivo ¿no? eh me gusta escribir eh yo me levanto a veces a las 5 de la mañana cuando nadie me molesta porque así son los escritores las personas que hacen novelas esas cosas que las personas que escriben yo no lo sabía y entonces me está pasando eh necesitan concentración que no haya ningún ruido que no les moleste entonces pues si no sé si usted eh eh ha visto algunas reflexiones mías en mi canal pues estoy diciendo si entra nuevo te invito a que conozca eh quédate a mi facebook es si ahí le dejaré el enlace en donde donde en todo en todas las partes de mi youtube en la cabecera video de cabecera también está el enlace de facebook eh para que vean las reflexiones mías eh las reflexiones y frases son salidas de aquí del alma me me gusta escribir me encanta me encanta yo cuando escribo eh cuando escribo siento que estoy en otro mundo en otro mundo soy otra persona soy tengo una paz infinita una paz que no no te puedo explicar siento ese amor que yo perdí esa identidad no sé siento todo lo bonito todo lo bonito de mi vida del mundo lo siento cuando estoy escribiendo y eh soy un poco como que también de vez en cuando yo eh eh mis frases y mis reflexiones la le agrego mis fotografías me gusta soy muy coquetona cuando quiero porque porque cuando quiero porque quiero porque yo quiero porque me da gana eso es un mensaje para ti sea hombre o para mujer para ti cuando quiero comer gana yo soy coqueta yo soy bonita eso también yo hablo sobre la persona con baja autoestima a autoestima disculpen a baja autoestima porque por cualquier razón porque están gordos porque piensan que no tienen su cuerpo no están de acuerdo con su cuerpo entonces se someten a cirugía y para aumentarse los senos cada quien hace con su vida pero bueno son consejos que nunca están de más son reflexiones que nunca están de más ve porque eso ayuda a mucha gente a salvar su vida ay dale una vuelta a tu cuerpo dale una vuelta y el que te va a amar amate de ti misma como eres el que te va a amar tiene que amarte como eres como estas si no vete porque tú tienes que amar de mi lo artificial lo estereo no tienes que amar como estoy y eso también yo lo envío con mucha motivación por cierto en videos short en videos largos bueno en fin en frases en reflexiones en facebook yo lo escribo me encanta entonces un consejito si estas pasando por mal momento si estas en baja autoestima o piensas que tu no impactas que tu no llamas la atención mira mis videos mira los videos de otra persona los programas de de motivación y te vas a ver vas a ver que va a cambiar tu vida amate como eres quédate como eres y no importa el problema que tengas siempre hay una solución enfrentala y busca la solución busca una salida y siempre aunque tenga el problema que tengas sea cual sea no te detengas en el no porque no todo entrona en ese problema hay mas cosas hay mas cosas que puedes hacer por tu vida copiaste copiaste y esa soy yo entonces con el si siempre vas a aprender algo y con cosas que te parte de la risa que tu dices pero pero si ella estaba en una cosa porque eso para otra y ay no pero mira te vas si tu te detienes en el si te vas a reír pero también vas a conocer cosas ajum con el si nuevamente ven conmigo para que veas como motivas tu vida con menos y haces mas nos vemos recuerda visitar mi canal suscríbete donde dice suscríbete toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de el si motivando haciendo mas con menos nos permiso no por ni toma alimentitud